¡Suscríbete al canal! 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 a cuatro. Tenemos que ir con los coches. Tira hasta el coche Toy Story. Venga mono. Los guapos, espérate, ellos tienen pistola, ¿no? Sí. Pues vámonos. Te quiero tirar el coche. ¡Ya, ya, ya, vamos! Que se crean. Espérate, 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 frena, frena. Adiós. Adiós, adiós. Venga, bueno, no es otro. Venga, cabrones, mira, que tienen más locas. ¡No! Dice que va a destruir, lo reventa. O sea, el camión de bombero echando humo. ¡Corre! Está suicidado y se está quemado. Y el otro irá. Han ganado, tío. Han ganado, tío. Es movido muy forzoso. Madre mía, es movido muy forzoso, eh. No, a lo loco. Venga, vámonos. Ronda cinco. ¿Está con las pistolitas? ¿Está con las opciones? ¿Otra vez? Escúchame. Lo que yo te diga. Esta gente son unos fulleros. Ellos con vasoca y nosotros con pistola. ¿Esto qué coño es? Escúchame. Escúchame. Ten cuidado. Así nos vamos a ir otra vez a mamarla para abajo. Se puede ir por aquí, ¿no? Vale, vale, vale. Que con este agujero yo... ¡Venga, cabrones! Y se va a... ¡Uy, hostia! Ahí viene un camión. ¡Corre, corre! ¡Corre! Pero ese camión... ¡Oh, que viene para acá! ¡Oh, que viene! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Atomás! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡No te caigan! ¡No, no, no te caigan! ¡Me revienta, me revienta! ¡Me he pisado! ¡Me ha reventado! ¡Hijo de puta con suerte! ¡Hijo de puta con suerte, tío! ¡Que me ha matado! ¡Reviéntalo ahí! ¡ heel golpe! yo lo que no entiendo es como porque ellos tienen mazocas y nosotros con pistolas no lo entiendo y si mato van cogiendo el camión este que no le revienta el camión vamos con un camión de esto y lo vamos a reventar daigua que han sobrevivido por nosotros vamos a matarlo pero a que esta apuesta lleva en bazooka no si lleva en bazooka hola hola mira que lo he matado mierda me ha reventado que va en bazooka tío soy uno tramposo es que son unos tramposos nosotros con pistola tío y ellos con bazooka venga ya hombre ya que soy más fullero son fulleros nosotros con pistola y ellos con bazooka ya los reventaban las primeras rondas hemos ganado porque íbamos con bazooka y después nos han puesto pistola mario 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 La 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 Yeah La 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 Ow